en arresto domiciliario a Ricardo Llévenez, psiquiatra y ex subdirector regional del Servicio Médico Legal que está imputado por el femicidio de la matrona Fabiola Vargas. La decisión que permite a Llévenez salir de la cárcel mientras se investiga desencadenó protestas de organizaciones feministas. Un año y dos meses han pasado desde la muerte de Fabiola Vargas, matrona del Hospital de Arica, que tras una falla multiorgánica producto de diversas lesiones, supuestamente provocadas por una caída doméstica, perdió la vida el 21 de diciembre del 2022. Aquel día, amigos, familiares y conocidos de Fabiola se reunían afuera del hospital exigiendo justicia. Fabiola no se cayó en el baño, Fabiola no se golpeó. Es un agresor más, para nosotros es un agresor más, que no deberían de existir en este mundo. Tres días después, Ricardo Llévenez, un reconocido psiquiatra y ex subdirector del Servicio Médico Legal de Arica, quien en ese entonces era su pareja, fue formalizado por el delito de femicidio. Desde entonces ha pasado 424 días en prisión preventiva como el único imputado por la muerte de Fabiola. Eso hasta ahora, pues el juzgado de garantía resolvió cambiar la medida cautelar de prisión a arresto domiciliario total, lo que desencadenó nuevas protestas en Arica. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Una causa más de la violencia institucional que pone en peligro a las mujeres. Esta situación nos demuestra que la justicia debe cambiar. Y llevar adelante todo ese proceso no vale nada porque la persona puede descansar en su casa como si no fuera un peligro para la sociedad. A mí eso me parece gravísimo. Si bien el Ministerio de la Mujer, la delegación presidencial y la fiscalía apelaron a este cambio de medida cautelar, la Corte de Apelaciones de Arica, en fallo unánime, ratificó la decisión de cambiar la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Comprendemos la autonomía del Poder Judicial y en ese contexto, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, hacemos un llamado permanente a evaluar los riesgos que conllevan estas decisiones para las mujeres y las familias de las víctimas. Según un comunicado del Poder Judicial de Arica, nuevos antecedentes que se agregaron a la investigación tras la última revisión de medidas cautelares, como el informe pericial maxilofacial e histológico, los llevaron a tomar la siguiente decisión. Los nuevos antecedentes reunidos durante la investigación debilitan las presunciones de participación del imputado en el delito de femicidio por el que se formalizó, lo que hace innecesario en esta etapa procesal adoptar respecto del imputado el máximo de cautela previsto en la ley. Esto pese a que en una primera instancia el trabajo policial estableció que aquella madrugada Llévenes habría agredido a su pareja mediante un golpe con un elemento contundente, lo cual le habría provocado un traumatismo encéfalo-craniano grave que la mantuvo internada hasta el día de su muerte. Ha pasado más de un año desde este episodio y los carteles aún llevan el nombre de Fabiola para exigir justicia, mientras esperan una fecha concreta para el inicio del juicio. Y hay que recordarse que esta es una medida cautelar, todavía es importante saber cuál será el resultado de ese juicio. Muy importante recordar este número, 1455, es el Fono de Orientación en Violencia contra las Mujeres. Permita que cualquier mujer que sufra maltrato, sea físico o psicológico, llamar de manera absolutamente confidencial y obtener orientación y ayuda de parte de especialistas, información sobre cómo hacer las denuncias y a quiénes acudir en caso de ser víctimas de violencia. Y no solamente víctimas, esto es importante, también cualquier persona que sea testigo de un caso de violencia física o psicológica contra una mujer puede llamar también este número para pedir orientación, dependiendo de las características de todo el caso. Todo esto también de manera absolutamente confidencial. Cambiamos de tema, el Reino Unido emitió una alerta a sus ciudadanos respecto a los delitos que cometen personas que conducen taxis en nuestro país contra extranjeros. Según explicaron en la Embajada Británica en Santiago, la denuncia se debe a que varios ciudadanos de ese país han informado haber sido víctimas de delitos por parte de supuestos conductores en Chile. Están tratando de bajarse el auto, ahí se ve la mano, se ve la mano de uno de los pasajeros que está pidiendo ayuda. Fue por delitos como este, cometidos por taxistas y denunciados hace solo unas semanas por Chile visión noticias que el gobierno británico decidió emitir una alerta dirigida a sus ciudadanos que decidan viajar a Chile como turistas o por otros motivos. En su página oficial, el Reino Unido advierte que en nuestro país hay delincuentes que se hacen pasar por taxistas autorizados para robar o estafar con cobros excesivos a los pasajeros extranjeros. Aviso que en todo caso reciben turistas de todo el mundo, sobre todo en los hoteles y en el aeropuerto. Sí, nos alertaron antes de llegar acá y también en el hotel. Algo que me sorprendió fue que cuando llegamos y pusimos las maletas al costado de la puerta de ingresos nos dijeron ponerlas más adentro porque suelen haber personas que por la hora que llegamos también es peligroso, ¿no? Hay carteristas y todo eso, sí. En varios lugares nos hicieron presente que tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que les dijeron? Que había bastante delincuencia, que cuidemos mucho las pertenencias, que cuidemos de los lugares donde vamos. Básicamente eso. ¿Hasta ahora se han sentido seguros? No, para nada. Ha sido un tema de estar en zozobra, en estrés, no se puede disfrutar el turismo. Como, ¿a dónde vamos sacamos el celular o la cámara y ya nos dicen guarden que le siguen? La embajadora del Reino Unido en Chile explicó que esta particular advertencia se debe a que ciudadanos de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte han reportado haber sido víctimas en Chile de taxistas que les han robado. Primero, el hecho es que algunos de nuestros ciudadanos han abordado nuestra sección consular para reportar estos delitos y para buscar información sobre cómo que pueden reportar oficialmente y cuáles son los pasos para seguir. Entre los taxistas, esta alerta no llama mucho la atención. De hecho, quienes trabajan honradamente la agradecen y piden más fiscalización. Yo creo que está bien porque hay muchos taxistas tránsfugas. ¿Entiende la situación? Sí, pues lógico. Yo aliento cuando traigo a los pasajeros a la base de armas, les digo que tengan cuidado con la mochila cuando van a terminar lo mismo. ¿Se siente perjudicado con eso? Claro que sí, porque disminuye el nivel de trabajo. La gente ya no toma taxi por lo mismo. Porque no puede ser que una carrera de 3.000 te cobren 30.000. En el mundo político, este tipo de alertas preocupan principalmente por la imagen país y cómo esto podría perjudicar al rubro del turismo y muchos otros que prestan servicios asociados como el transporte de pasajeros. No hay que criticar la alerta. Lo que hay que criticar es lo que fundamenta la alerta, que es que hoy día tenemos turistas en Chile que están siendo timados, están siendo víctimas de delitos de parte de un sistema de transporte no regulado. Quienes se han desempeñado en cargos políticos que implican las relaciones con otros países explican que estas advertencias son comunes. De hecho, Estados Unidos emitió hace unos meses una similar, también dirigida a quienes viajen a Chile. Tiene un carácter general muchas veces la advertencia y otras con carácter específicos y particulares con relación a un determinado país. Eso, reitero, se hace con cierta frecuencia por los estados. Una noticia que deja en evidencia la necesidad de reforzar las fiscalizaciones al rubro del transporte de pasajeros y que además preocupa económicamente hablando, si tenemos en cuenta que en 2023 el turismo representó un 9,7% del PIB del país y un 7% de la creación de empleos.